...que va a elegir, aquí viene una carrera, vamos a ver, viene entrando una carrera Sencillo, cuando el equipo de Casa Grande está entrando a sacar las armadillas anda desbaratando los cojines, derrotaron cuando aquí Rolólogo García acaba de conectar Sencillo el jardín izquierdo ahí está la bronca, eso sí está mal Ebrahim, pero están sacando los cojines, entraron al terreno tomaron la decisión, y están haciendo agarras los cojines, y el partido se ha suspendido y en protesta, y esa es una bronca muy seria, porque el equipo de Cuauhtémoc debió de haberlo protestado con tiempo y le ganaron a Juárez, y le están diciendo a Juárez, viendo que Juárez, inclusive el mismo licenciado Iván Madrid pero a ver, vamos a ver si no hay ninguna bronca, les aplaude el equipo de Ciudad Juárez ahora ya los mismos muchachos de Casa Grande también están aplaudiendo ahí va Manuel Galá, está al frente Manuel sí, están aplaudiendo ahí a los muchachos de Casa Grande, y le dicen y hablar los muchachos, les ganaron ayer a Cuauhtémoc que le ganaron a Juárez entra la policía, pero van dos policías yo creo que esto se va, se va armando más grande todavía allá un jugador con el número uno, aventando también para afuera ahí vienen cuatro policías yo creo que si entran, se va armando más grande la bronca claro que sí Manuel adelante Fray, te escuchamos, porque mira, ahí va ya entrando más jugadores y están contra Cuauhtémoc que es realmente el que cometió también la falta de no haberlo protestado a tiempo, si tenían con qué haberlo protestado y les ganaron los dos juegos y les están haciendo señales provocativas al equipo de Cuauhtémoc, porque, o claro, un poquito más yo creo también Cuauhtémoc, el no haber presentado la protesta en el momento correcto ahora el profesor Ortiz de la segunda zona, pues no tiene ningún problema no están los dorados de Chihuahua, pero es su parque este es el parque de la segunda zona, te escuchamos, Efraín así es, amigos nuestros, están en la segunda base un grupo de peloteros de los faraones de Casas Grandes algunos levantando los brazos Manuel Galá se ha unido ya al pelotón que está en la intermedia están inquietos los peloteros, prácticamente a consecuencia de lo que ustedes ya conocen las colchonetas han desaparecido ya de sus lugares, las tres colchonetas, la primera, segunda y la tercera base oye, Efraín, Efraín, y viva la gente ¡Gracias! 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 Es una foto para que aparezca mañana en los diarios locales, en los diarios de todo el Estado. Están sentándose, están sentándose los paraones. Sí, Manuel. Vamos a unos mensajes y regresamos. Ofertas de locura de frutería galleta. Un minuto de 500 kilos, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Adelante, Efraín, te escuchamos. Muevele la palanquita, los botones. Ahora sí, bueno. Adelante, Efraín. Gracias, Manuel. Bien, amigos nuestros, estamos aquí con los peloteros de los faraones de Casas Grandes. La culpa del trabajo que estamos en el terreno, señor. ¿Es algún problema de organización? ¡Vamos, vamos, vamos! Miranda, el hombre que el día de ayer. Conrado, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Muy buenos días. Buenos días, caray, qué callorazo el día de ayer, Conrado. A pesar de medir usted un poco delicado de la pierna. Sí, sí, pues, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? A un paso de la chica, esperando al campeón de aquí, al que salga, al ganador de aquí. Entonces, cuando están haciendo ya hueso, entonces no nos gusta, entonces por eso... Sí, la visión. Sí, el estado de Chihuahua. Tarde, ¿verdad? Sí, así es. Conrado Miranda dice que quieren el juego de la tarde. Vamos a ver ahora. A Galaz, a ver qué. A ver, Manuel Galaz, ¿dónde está por aquí Manuel Galaz, el alto mando de los faraones de Casas Grandes? Aquí está Manuel Galaz, ¿dónde está? Vamos a ver. Manuel, aquí está precisamente el alto mando de los faraones de Casas Grandes. Sí. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo has estado? Muy buen día. ¿Qué tal, Manuel Galaz? Buenos días, buenos días. Pues aquí están, entraron ustedes a quitar los cojines, entraron... Pues sí, mira, ya están desactuando en una forma de una manifestación de noticias que... Ya no tienen, porque ustedes saben... Ya no tienen... Vemos que no es justo, ¿verdad? Porque nosotros ganamos en el terreno y pues no es justo que nos eliminen de esa manera. Además, ¿cómo es posible que vaya a jugar al campeón a todos los equipos que nosotros le ganamos, los equipos perdidos? Hasta el propio Iván dijo que no tenía chistes, que ellos ganaban el campeonato de los índios de Ciudad Juárez. Así es, ellos lo entiendan así, ¿verdad? Pues entonces, lógicamente que no es justo, nada más. Eso es. ¿Y ahora qué piensan hacer ustedes, Manuel? No, pues a ver si se nos atiende, ¿verdad? Tú lo has visto, lo estamos haciendo de una manera, yo creo que apacible todo. Entonces, nosotros queremos que nos atiendan para ver si, pues de qué manera podemos llegar a un arreglo, ¿verdad? Porque el fallo que dio la asociación, pues yo creo que no es definitivo. Ellos dicen que es definitivo, pero no es posible. O sea, que se hubiera hecho con tiempo. Exactamente, mira. Este, tú sabes, la protesta vino a raíz de que un pelotero estaba pasado, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, que no es cierto. Rosas. Sí, así es, Rodrigo Rosas. Entonces, durante todo el campeonato se jugó con él. Entonces, ¿cómo es posible que ya ahorita, para pelear a un campeonato, no se hagan de esa manera? Así es, el público está con ustedes. Ya escucharon las porras que le está tributando el público a los faraones. Sí, ¿verdad? Y con todo respeto le digo al público que nos disculpe, pero es una manifestación que estamos haciendo, ¿verdad? Para que se nos haga valer nuestros derechos. ¿Van a permanecer aquí en el parque o se van a retirar, Manuel Galás? Pues, a ver si nos atiende la asociación o a ver quién, ¿verdad? Suárez Sontiveros. Suárez Sontiveros en especial, ¿verdad? Para ver si podemos llegar a un arreglo porque, como te digo, pues no es justo que nos quiten el campeonato nada más por ese fallo. Así es, gracias a Manuel Galás. Seguiremos platicando, Manuel. Sí, gracias. Gracias. Bien, señoras y señores. El gran piloto de los faraones de Casas Grandes. Gracias.